Desde el 21 de enero al presente, estamos contabilizando 850 detenciones de personas que han manifestado y la mayoría, muchos casos, perdón, de detenciones han ocurrido no solo de personas que manifiestan, sino ha habido una incursión arbitraria, una irrupción arbitraria en las casas, en los hogares de familias pobres que se han llevado las personas sin ningún tipo de orden. Lo que podemos calificar claramente o identificar o diferenciar de estas detenciones no solo es el número, que es muy superior a muchas otras ocasiones, a muchos otros momentos de protestas, sino que es en zonas pobres, zonas populares. La mayoría de las personas son personas humildes y la mayoría de las detenciones han sido por protestas realizadas en sectores humildes. Caracas pasa a ser, evidentemente, por la población, el lugar donde Caracas es distrito, capital en general, o la zona metropolitana de Caracas, donde ha habido más detenciones. Y Aragua pasa a ser el estado segundo con mayor cantidad de detenciones y de tercero sería el estado Zulia. Quiero decirles que hay 77 adolescentes dentro del número de 850. Y cuando hablo de adolescentes, no solo estoy hablando de personas de 17, 16 años, incluso de 12 años. Entre 12 y 14 años, niñas, adolescentes, niñas, bueno, adolescentes que al final son niñas realmente, o niños. Por ejemplo, en el estado de Amazonas se detuvo una muchacha indígena de 14 años de edad. En el estado de Yaracuy, 11 niños fueron detenidos. También una niña quedaron privadas de libertad por orden de un juez sin justificación alguna. Evidentemente aquí, si podemos hablar de las circunstancias, actualmente es un patrón agravado, es decir, de lo que ya hemos venido señalando, de lo sistemático de las detenciones, que conlleva evidentemente a crímenes de lesa humanidad. Estamos llevando las denuncias ante la Organización de Naciones Unidas, Grupo de Detenciones Arbitrarias. Tenemos la lista de todos los detenidos, uno por uno, con nombre y apellido, con edades, profesión, etc. Ya la tenemos en nuestra base de datos y la vamos a enviar a los organismos correspondientes, incluyendo pues este número importante de adolescentes detenidos. Y evidentemente esto, pues más bien ratifica lo que hemos venido denunciando hace mucho tiempo, que es el carácter sistemático y ya incluso generalizado de las detenciones. Concluyo para darle la palabra a mis compañeros, que esto se produce evidentemente por una instrucción que da Nicolás Maduro en canal de televisión, donde señala la pena máxima para todas estas personas que fueron detenidas en protestas. Y evidentemente esa orden, como lo hemos visto, fue llevada a cabo sobre todo el 23 de enero. Y siguen llevándose a cabo privaciones de libertad y siguen llevándose a cabo detenciones en diferentes lugares del país.